Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO de nuevo legendario que se va a venir a partir de mañana, ya sabéis que mañana se nos va el evento de Joen, se nos va Groudon y Kyogre y viene nuevo legendario, se especulaba ya bastante que podría ser Palkia o Dialga y efectivamente va a ser Palkia el nuevo Pokémon legendario, brutal, de verdad es brutal este Pokémon entra en una nueva dimensión en incursiones con Palkia, una nueva aparición en incursiones pondrá a prueba tu fuerza en 2019 el Pokémon especial de tipo Agua y Dragón, sería como Kindra pero en versión súper chetado vale chicos, aparecerán incursiones de todo el mundo a partir del 29 a la hora de siempre, en España son las 10 de la noche la fecha de hora pues como os decía y los detalles básicamente que Palkia estarán incursiones hasta el 28 de febrero todo el mes de febrero vamos a tener a este Pokémon legendario, no te pierdas la oportunidad de atacaturar este Pokémon legendario antes de que vuelva a su dimensión espacial porque es un Pokémon que controla el espacio vale, recuerda estar alerta a tus alrededores mientras disfrutas explotando de verdad que está brutal y para saber lo brutal que es este Pokémon os voy a enseñar cuáles son sus estadísticas si vamos a Palkia tenemos que es un Pokémon Agua-Dragón solo tiene dos debilidades lo cual de verdad es increíble solo le ganas con Hada y Dragón Hada ahora mismo no hay ningún Pokémon que tenga básico y cargado Hada y que sea muy chetado y Dragón, tú como también eres Dragón también le ganas con lo cual la única debilidad que tienes ahora mismo ya le ganas tú también a esa debilidad porque Hada como os digo está complicado ya que no hay un Pokémon con básico y cargado Hada muy bueno sí que hay algunos Hadas buenos como Togekiss o Gardevoir que ahora los veremos pero no tienen un básico de Hada lo cual hace que pierdan vamos a ver sus estadísticas, son tremendas, 280 de ataque brutal, brutal, vale, 215 de defensa que está también genial, más de 200 y 189 de vida, no llega a 200 pero sigue siendo una animalada, sigue siendo una animalada vamos a ver los movimientos, los dos básicos tienen los dos maravillosos básicos de tipo Dragón Drago Aliento y Cola Dragón, vale, si queréis un Pokémon por DPS pues nada le ponéis Cola Dragón y es una máquina de reventar en incursiones y si queréis un Pokémon flipante en el PvP pues le ponéis el Drago Aliento y será una máquina en el PvP, o sea, es una máquina en lo que quieras de las dos funciones que tenemos ahora mismo en Pokémon GO de cargados tenemos Cometa Draco que está genial pues sería mejor con algún cargado de dos barras de dragón pero sigue siendo una locura con Cometa Draco tiene Hidrobomba que también está genial ya que es de su tipo y también pega súper fuerte y con Llamarada pues puedes ganar algunos tipos aunque bajo mi punto de vista en el PvP sería mejor con los dos movimientos de su tipo vale, con Hidrobomba y con Cometa Draco si bajamos un poquito nos dicen aquí con qué Pokémon se hace más daño le podemos hacer más daño y ganar a este Pokémon lo ideal pues son cuatro Pokémon o tres sobre todo Rayquaza es el mejor para ganar en esta Raid de Palkea lo más rápido posible vale, y con menos jugadores Rayquaza con Cola Dragón y Enfado de segundo también hacemos muchísimo daño con Salamence con el Cola Dragón y Cometa Draco y tercero Dragonite con Cola Dragón y Cometa Draco o Dragonite con Cola Dragón y Enfado también vale, Garchomp cuando salga y también Latios también está bastante bien con Drago Aliento y Guerra Dragón también está bastante, bastante bien vamos a ver lo que os decía del tipo Hada vale, aquí tenemos los mejores Pokémon tipo Hada que hay ahora mismo tenemos Toggekiss, tenemos Gardevoir y después ya iría Granbull bastante lejos pero es lo que os decía, si vamos a Toggekiss vale, tenemos que no tiene un básico Hada sí que tiene brillo mágico, pega mucho pero no tenemos un básico que le hagamos súper eficaz a ese Palkia lo cual es un problema, vale y si vamos ahora a en el caso de Gardevoir tenemos lo mismo que tiene brillo mágico pero no tiene un básico que le vaya a hacer súper eficaz a ese Palkia vale, sí que tenemos el Confusión o el Rayo Carga que carga bastante rápido el cargado, pero no tenemos un básico que sea súper eficaz el día que hagan un Community Day de Gardevoir, vale, de Rals y le pongan un básico a Hada, entonces sí que Gardevoir os lo voy a recomendar pero a día de hoy, para esta raid, para este mes de febrero os recomiendo que volváis a chetaros esos dragones maravillosos aquí tenemos, bueno, Cachon todavía no está vale, y si vamos por ataque fijaros que Rayquaza es el mejor segundo iría Palkia, que no está aquí todavía vale, Salamence y Latios y Dragonite, vale estos cuatro primeros, sobre todo Rayquaza, Salamence y Dragonite es lo que más os recomiendo para intentar ganar lo más rápido posible en cambio, si queréis aguantar y hacer daño entonces sí que os recomendaría los Pokémon de tipo Hada como Gardevoir o como Togekis chicos, espero que lo reventéis a likes en este... en este vídeo y para esta noticia ha sido espectacular acordaros que este es vuestro canal así que suscribiros, activad la campanita y seguirme por las redes sociales si aún no lo habéis hecho, compartidlo para que todo el mundo se entere de cómo vencer a este Pokémon un saludo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!